¡Eh, Jumbo Josh! ¡Mira esto por ahí! Creo que puedo ver... ¡Ah! ¡A Jeff Beaster! ¡Y me vas a ayudar! ¡Tres, dos, uno! ¡Punch! ¡Oh, mi Dios! ¡Wow, Jumbo Josh! ¡Realmente explotaste! Y mira, bro, Jeff Beaster está atrapado en la prisión. Hay que sacarlo de ahí. Y tú serás el primer monstruo que le dé de comer al Jeff. ¡Oh, mi Dios! ¡Sí, mírense! ¡Fue! Y hay tantos monstruos nuevos del Garden of Bam Bam, incluyendo a Last Cat y a Hunter Team. ¿Conocen a Jumbo Josh y a Nap Nap? Aunque es solo un dibujo para alimentar con estos monstruos al Chex Beaster. Hay que destruirlo. ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡Y pum! ¡Wow! Creo que lo hicimos. ¡Santo Dios! Voy a agarrar el brazo. ¡Wow! ¡Qué grande es este monstruo! Más grande que el... Capitán Fiddles. ¡Ey, espera! ¿Por qué estás naranja? ¡Qué raro! Es del mismo color que Stinger Flynn. Ok, lancemos esta. ¿Funcionó? ¡Sí, funcionó! Mira, es Capitán Fiddles. Es de color normal. Pero por alguna razón ahora es naranja. ¿Chex Beaster te volvió naranja? No hay problema, amigo. Vamos a sacar al Chex Beaster de ahí. ¡Iba a ser increíble! Subamos al ascensor y vamos al piso 3. Eso es, pollo pila. Todavía no sé si es pollo o pájaro. ¡Wow! ¿Eres del Garden of Bamba? ¿Quién eres tú? ¡Oh, mi Dios! ¡Tu boca es enorme! Ok, chicos, déjenme un comentario para esa cosa. Si sabes su nombre o si es un chico o una chica. Háganmelo saber, ¿ok? Debo hacerlo. Hoy tengo que usar los fósforos en mi bolsa. Vamos a poner esto ahí, girar esto. Y quiero ver si hay algún otro monstruo. ¡Sí lo hay! ¡Esa es Bambalina! ¡Ey, espera! ¡Aquí hay uno pequeñito! Lo siento mucho, no sé tu nombre. Pero ya sabes, se trata de comer cosas hoy. ¡Wow! ¡Sí puedes comerte esa cosa! Tengo que volver con Chex Beaster, que está cocinando algunas cosas. ¡No, espera! Me olvidaba de las gafas de sol. ¡Bum! Porque con estas gafas podemos ir a Bambalina. Ok, primero tengo que robar esta cosa. ¡Je, je, je! ¡Wow! ¡Y Bamban también está aquí! ¡Oh, está bailando o algo! ¡Oh, eso es cool! ¡Ey, mira esto! ¿Es un moño? ¿Un moño para el pelo? ¡Sí, mira! ¡Pertánece a Bambalina! ¡Aquí tienes, chica! ¡Tú eres... ¡Wow! ¿Qué fue eso? Ok, eso fue raro. Hay que convertirte en comida para Chex Beaster. Como esta cosita. Voy a tirar eso por ahí. ¡Ey, tú, Bamban! Yo sé por qué estás tan raro. ¡Te falta tu gorrito de fiesta! ¡Wow! Tienes grandes cuernos. Aquí tienes, ponte eso. ¡Ah, ya está mejor! ¡Oh, y otro lazo para pelo! ¡Espera! ¿Este también va a explotar? ¡Sí, cuidado! ¡Oh, sí, que lo es! ¡Pero no puedo dársela de comer! ¡A Chex Beaster! ¡Como puedo con este pequeñino! ¡Este es rojo! ¡Entra ahí! ¡Sí! ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, bro! ¡Cierra la boca mientras masticas! ¡Sí, otro lazo para el pelo! ¡Oh, y otro lazo para el pelo! ¡Oh, mi Dios! ¡Sí, esto va a ser tan cool! ¡Ey, Bambalina! ¡Por aquí! ¡Tengo un lazo para el pelo! ¡Oh, sí! ¡Otro más! ¡Oh, mi Dios! ¡Por favor, conviértete en comida! ¡Oh, mis gafas de sol! ¡Casi lo olvido! ¡Y, yoink! ¡Vamos! ¡Bum! Creo que tengo que encontrar otro lazo para el pelo. ¡Bambalina! ¡Tal vez puedas ayudarme! ¡Hay que darle de comer a Chex Beaster para sacarlo de esa jaula! ¡Ok! ¡Wow! ¡Espera! ¿Me da un gorrito de fiesta? ¡Tal vez alimento con esto a Chex Beaster! ¡Ah, chicos! ¡El plan Wow se está armando! ¡Quédate en mi ascensor! ¿Ok? ¡Hay que ir al piso 2! ¡Primero lo primero! Debo tirar esta cosa hasta abajo porque está hecho de metal. ¡Ey! ¿Pollo pila o pájaro pila? Todavía no lo sé. ¡Wapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Esto va a ser tan cool! ¡Hola, sí! Voy a ir por el Chex Beaster por aquí y veamos... ¡Sí! ¡Bambam! Está por ahí, ¿no? ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Bien! Ahora tiro esto aquí. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Y se lo comió! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Espera! ¿A dónde fue esa cosa? ¡Oh, Chex Beaster! ¿Te crees gracioso? Déjame subirme a esa cosa. Quiero ver a este tipo. ¡Hola! ¡Oh! ¡Es espeluznante! ¡Definitivamente está ahí abajo! ¡Oh, sí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Oh, oh, oh! ¡Fue muy peligroso! ¡Ey! ¿Qué es esto de aquí? ¡Tengo un cereprote! ¡Y uno grande! ¡Oh! ¿Por qué es tan rosa? A menos que alimente a este monstruo rosa de aquí. ¿Cómo te va, Last Cat? ¿O cómo te llames? ¿Es Last Cat? Creo que sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Cómetelo! ¡Vamos, bro! ¡Oh! ¡Vamos, bro! ¡Oh, bro! ¿No así? ¡Fue muy asqueroso! ¡El chef exige comida por todas partes! Así que vamos. Sí, sí. ¿Por qué? No hay problema, bro. Te tengo. Déjame ayudarte, ¿ok? Tengo un fósforo. Sí. ¡Precioso! ¡Wapa! Ahora puedes asar tu carne y mientras lo haces, debo buscar comida. Como esto de aquí. ¡Ey! Una de esas cosas que necesito para este tipo. Tengo una idea. Vamos a meterte en el ascensor. ¡Ey! Deja un like en el video, boink. Entonces hay que... ¡Oh, mi Dios! Snap, nap. ¡Oh, bro! ¿Qué está haciendo? Hay que tomar esta cosa de color rosa y dársela a Last Cat. ¿Hay más cosas rosas por aquí? No lo veo. Pero tal vez esto sacie su hambre. ¡Tres, dos, uno! ¡Yoink! ¡Oh, bien! ¡Ey! Tal vez no estaba en la zona de Sprite. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hacemos con el Capitán Fiddles? Todavía no sé por qué es naranja. ¡Ey! Tú de ahí. Stinky Joel. Mira esto. Tengo una idea. Hay que... No sé. Te prendemos fuego y te cocinamos. ¡Wow! ¡Oh, mi Dios! Está cocinando. Sí. ¿Qué tal Chef James? Oh, vaya más cool que Chef Pigster. Chef Jamster. Sí. Te vas a convertir en comida o algo. ¡Wow! Creo que me vas a dar esta... cosa. Ok, lo tomaré. Es una especie de cosa con pinchos. Vamos a dárselo de comer al Chef. ¡Eso es! Y el siguiente monstruo... Oh, ¿y ese va a ser el Pollo Pila? Mira, tiene un huevo. Voy a robar este huevo. ¿Puedo romperlo o algo? ¡Bum! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Wow! ¡Oh! ¡Es un bebé! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tú ven conmigo! ¡Oh, tengo una mala idea! ¡Mala idea aquí! Eres muy lindo y esas cosas, pero vamos a alimentar a Chef Pigster. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, hay que hacerlo, ok! Hay que ver como este monstruo gigante rosa... Tú también eres algo rosa, pero no muy hambriento. ¡Entra ahí! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, mi Dios hermoso! Ok, ahora vi algo justo por aquí. Es un cuchillo de queso. ¿Es un control remoto? Es un poco raro. ¡Wow! ¡Y dispara! ¡Oh, sí! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Ja, ja, ja! No funciona en un Pollo Pila. Tal vez hay que usarlo en otro monstruo. Ey, ¿es un cuchillo de queso? Y el Capitán Fidel se parece un poco al queso. ¿Qué tal si, ya sabes, le damos un poco de choppy choppy? Ok, a Chef Pigster, ¿te gusta el queso? ¡Wopa! ¡Wow! ¡Eh! ¡Tengo queso! ¡Queso santo! ¡Es tan raro! Aquí tienes, Chef. Te traje algo de Capitán Queso. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no fue gracioso, pero lo tenemos. Así es como le gusta al Chef. Vamos a agarrar esta cosa y abrir esa puerta. Quiero ver más monstruos nuevos. Resolvamos este rompecabezas. No hay problema. Comer, presionar, agarrar. Gracias, señor. Y luego te damos esto. Ok, bro, muéstrame un monstruo. ¡Oh, hay dos! Espera. Hay uno que conozco que es Stinger Flynn y uno que... no conozco. Eso se parece a un Stinger Flynn. Es verde. Ey, mira. Jumbo Josh, Pollo Pila, Napna, están todos en las paredes. ¡Oh! Y este corazón rosa parece comida. Para mi amigo. ¡Oh, sí! Hay un nuevo amigo por aquí. Ey, bro, mira esto. Tengo este corazón para ti. ¡Sí! ¡Disfrútalo! ¡Sí! ¡Wow! Parece que todavía tiene hambre. No hay problema. Puedo encontrar más comida para él. Total, soy Chef Jamster. Creo que es pegajoso, pero da igual. Ey, bro, dame un tentáculo. ¡Sí! ¡Gracias! Fui a darle de comer eso al Chexpixter. Fue muy fácil. Como quitarle un caramelo. ¡Wow! Bebé. Ok, no importa. Hablé muy pronto y no dañé. Lo tengo. Está bien. Ahora tomemos esta llave y vamos al piso 2. De hecho, primero vamos al piso 3 por este pequeñín. Te van a comer vivo. ¿No es divertido? Sí, es divertido. Entra ahí. ¡Sí! Tiene hambre. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Hola, Bam... ¡Wow! ¡Bambalina acaba de hacer algo! ¡Wow, wow! Espera. Usaré las gafas. Vamos. Ponte ahí. Eso es. Hay un gran lazo para el pelo. ¡Oh! Gracias, Bambalina. Conseguimos todos sus lazos de pelo. No inventes. ¡Oh! Esta cosa va a ir en el ascensor. ¡Sí! Ok. Hay que darle esto al Chexpixter, creo. Gracias. Voy a encontrar otro de esos pequeños como se llame. ¡Oh! Esta cosa es enorme. ¡Ja, ja, ja! Eso va a ser tan cool. Espera. Espera. Veo esta cosa. Pero también veo lo que sea esto. Tiene ojos en la mano, señor. Eso es muy extraño. ¡Ugh! ¡Oh! Y creo que tu nombre es Long Joe. ¡Bam! Te golpearé. ¡Eso es! ¡Oh, mi Dios! Cambió sus colores. Lo sabía. De hecho, no eres morado, ¿verdad? Eres azul y azul y amarillo y amarillo y amarillo y hola. ¿Por qué no haces nada? Pensé que se suponía que ibas a romperte. ¡Wow! ¡Ajá! Tenemos una de sus manos, ojo. Ok. Vamos a alimentar al Chef con eso, claro. Y tú, con tu hermoso color azul, ven conmigo. Vas a entrar en el ascensor también. Eso es. Ok. Primero arriba, piso 3. Para este pequeñín. Eso es. 3, 2, 1. ¡Entra ahí! ¡Je, je, je! Ahora, dame, dame, dame algo. ¡Wow! ¿Vomitó una versión en miniatura de sí mismo? ¡Ja, ja, ja! Lo tengo. Quédate en el ascensor, bro. Vamos a bajar al piso 1 con un montón de cosas. Y vamos a alimentar con todo a Checkpister. ¡Oh! Espera. No puedo entrar ahí. La tubería. Ok. Debo tirar esta cosa. Está bien. Vamos. Tengo el moño de pelo de Bambalín entrando. Y este ojo alienígena. Sí. Va a entrar ahí. Ok. Ahora solo necesitamos a Last Cat. Necesito a Nap Nap. Necesito ese Stinger Flynn verde. A Pollo Pila. A... Y esta cosa, claro. Mi nuevo amigo. De hecho, creo que ya tenemos un Pollo Pila. Espera, ¿qué? 3, 2, 1. ¡Yoink! ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¿Qué pasa con Nap Nap aquí en la parte de atrás? ¿Qué estás haciendo, viejo? ¡Oh! Hay otro monstruo. ¡Oh! Y tiene comida de cerdo. ¡Hey! Necesito eso. Ok, pero no puedo agarrarlo. Porque eso parece a Silent Steve. Gran serpiente. ¡Oh, mi Dios! Ok, Nap Nap. No hay problema. Sé que tienes hambre. Y también sé cuál es tu comida favorita. Y es pollo. Esto es lo más parecido al pollo que encontré. Lo siento, Pollo Pila. ¡Oh, mi Dios! Esto va a ser tan malo. Le doy de comer a tu bebé, a Jack Spickster. Y ahora te alimento a ti con Nap Nap. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Oh, no! ¡Fue absolutamente terrible! ¡Wow! ¿Podemos conseguir su boca? ¡Oh, mi Dios! Bueno, entonces, santo Dios. ¿Puedo pasar esta cosa por el detector de metales? Si puedo. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué está permitido? Creo que no es de metal. 3, 2, 1. ¡Otro mosco! ¡Wow! ¡Añadido a la colección! ¡Oh, sí! ¡Hey, Lascat! Sé dónde está tu comida, ¿ok? Hay un gran bocadillo. Y tengo una idea. Hay otro cuchillo, pero no es un cuchillo de queso. Es más un bueno cuchillo normal. ¿Y esta cosa pertenece a Jack Spickster? Digo, él es un chef. Debería tener un cuchillo. Y esta noche comeremos serpientes picadas. ¡Wow! ¡Dios mío! Ok, eso es un poco raro, pero tomaré una cola. ¡Ja, ja, ja! Y algunos ojos, creo. Sí, eso es raro. Escuché que Jack Spickster es muy raro. Se supone que tiene una boca grande o algo así. Y cuatro ojos. Ok, Silent Steve. Te daré de comer al gran chef. Ojos rosados. Vamos a darte de comer a Lascat. Aquí tienes, señor. ¡Ja, ja, ja! Y luego voy a salir de aquí. ¡Oh, no! No lo haré. ¡Santo Dios! ¿Acabas de vomitar tu propia cara? ¡Wow! Esta cosa es espeluznante. Tantos dientes. Es algo así como Nam Nam. Ok, pero está entrando. ¡3, 2, 1, B! ¡Ey! El último monstruo que necesitamos es este Stinger Flynn verde. ¡Oh! No está mal. Y me di cuenta de algo. El control remoto. No lo hemos utilizado en un monstruo. ¡Piu, piu, piu, piu! ¿Ves? No funciona. Tal vez tengamos que usarlo con este tipo. ¡Juego! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Santo Dios! Espera, ¿tiene manos de verdad? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Eso está hechizado! ¡Oh, mi Dios! Voy a tomar esto. Lamento que presenciaras eso con tu único ojo Stinger Flynn. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Tengo el brazo. Ahora vamos a tirarlo. Y eso debería revelarnos al Chef Bigster. ¡Quiero ver a este monstruo! ¡Métete ahí! ¡Wow! Dije, ¡entra ahí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ábrelo! ¡Hola! Espera. ¿Y si tengo que pasar por aquí también? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Wow! ¿Es él? ¡Oh, mi Dios! ¡Tiene que ser él! ¡Chicos, es Chef Bigster! ¡Wow! ¡Este tipo es enorme! ¿Puedo escalar esto? ¡Sí, sí puedo! ¡Chicos, miren los videos en pantalla y te veré allí! ¡Sí!